lo que quiere creer pero cada quien analiza como quiere creer por ejemplo, te hago una pregunta la seguridad, loco, yo no voy a llegar al tema de que la seguridad se acabe el día que se acabe la pobreza esa gente no la vamos a acabar nunca pero, ¿de qué sirven estos videos que están llenando todo la whatsapp, donde vemos a alguien que roba primero que no lo vamos a identificar por esa valla yo digo, así como hay cámaras de seguridad, ¿por qué esas cámaras de seguridad no están siendo permanentemente las de unas manzanas 10 manzanas, por ejemplo tengan un policía que está en un lugar permanentemente viéndola esa cámara de seguridad debe tener una alarma que se puede activar del lugar donde está la policía tenlo por seguro, que el ladrón quien está cometiendo una fechoría, en el momento que suene esa alarma, por lo menos su sistema va a cambiar no te digo que va a dejar de atragar pero alguna medida toma, porque sabe que lo están viendo y que posiblemente lo detienen por lo menos ahí, sirven para algo pero para llenar videos de las redes no sirve por carajo sabe que es curioso ese tema, doctor Barreto que creo que digamos, ellos te lo ven las autoridades te lo ven como hay más cámaras entonces estamos mejor vigilados entonces hay más seguridad pero lo que termina pasando es que hay más cámaras hay más videos de atracos y la percepción de la inseguridad aumenta entonces les termina como o sea, les sale el tiro por la culata mejor dicho entonces es raro esto no se le puede ocurrir a uno de los técnicos de seguridad de la policía bueno, pues si bien ya usted averiguó los costos de lo que usted sugiere doctor Barreto cuánto vale implementar lo que usted está sugiriendo es posible hay una serie de factores que yo podría mostrarle donde dicen buena idea pero eso no se puede doctor Barreto usted no va a llevar a otra discusión porque cómo va a decir que no hay plata en una ciudad donde se derrocha la plata en inversiones porque hay que mantener a la gente asustada porque tú necesitas una sociedad esa es otra esa es otra teoría no lo hacen porque no les interesa porque no quieren tener asustados fíjese eso es la suspicacia y cada quien es dueño de su suspicacia lo que usted dice es cierto mientras yo doy una solución que por qué no le ponemos una alarma que suene cuando el policía que está en un lugar determinado vea que están cometiendo una infracción o una fechoría él dice no es que esto es un trabajo que nos tienen que tener asustados o sea si uno comienza a hilar muy fino todas estas vainas tienen explicación claro porque no van a condecorar ahora mismo el mande de allá del punto mayo claro vinieron a condecorar del otro vea hoy un primo me llamó para que le consiguiera la boleta que por cierto yo se le iba a regalar pero ya el doctor Portugal nos dice que la vamos a vender para venir al estadio y después me llamó en su boleto usted decide doctor Barreto yo quería haber interpretado su sentido pero vende usted esta boleta tal y como lo prometieron y usted compra la boleta compra la boleta usted con su primo y se la vende pero es que mi primo me llamó después y me dijo loco tengo entendido que en Barranquilla hay un gran nivel de seguridad de inseguridad ese estadio va a ser un nido de ratas porque ustedes de pronto si lo saben en los carnavales en la feria de baile de Cali en la feria de Medina hay un grupo de ampones así como llegan los vendedores ambulantes que van por donde hay ferias hay manes que van a robar este año no ha habido casi ferias entonces yo no estoy diciendo que la gente no vaya al estadio cada quien que vaya pero que tenga cuidado porque esos alrededor del estadio van a ser muy peligrosos y doctor Barreto es que detrás de eso hay una intención clara de que el evento deportivo de la selección traiga digamos cierta reactivación económica pero es que se reactivan muchas cosas y entre las cosas que se reactivan están esos grupos que se dedican a robar estos eventos es que es una apología de lo que dijo el alcalde cuando él decía alguna vez de manera quizás quiso echar un chiste yo quiero creer que fue un chiste cuando él dijo es que hay mucho robo en Barranquilla porque es que a los barranquilleros nos va muy bien entonces un partido donde la gente que va a estar en ese estadio pagó un millón un millón y medio de pesos por una boleta la más barata medio millón de barras si yo soy un ladrón yo pienso que esa persona merece ser asaltada no debe merece ser asaltada porque yo estoy pasando filo ahí me tocó coger un arma para saber a resolver cómo alimento a mis hijos y cómo me alimento yo mientras que tú le estás metiendo un millón y medio de pesos a un partido de 90 minutos que nada va a mejorar tu vida salvo el placer salvo el placer de decir I was dead o el delincuente que dice que si aquel pagó un millón y medio de pesos debe tener por lo menos tres millones en el bolsillo ese mal trae tres millones de barras en un celular y debe tener tres millones de barras para la botifarra exacto sin saberla triste y cruel bueno fíjate hemos llegado don Andrés análisis que eso es una vaina que yo sí no es inherente a que tú vayas a una academia o una universidad como periodista la capacidad de análisis es inherente al nivel de inteligencia de cada persona o de forma de ver la vida y eso no te lo da un título y eso es lo que yo busco a veces en el periodismo el análisis fíjate este señor que yo a veces lo sumestimaba porque decía que no se la jugaba ¿cómo se llama el periodista que peleaba? que era amigo de pelea el de Caracol durante muchos años Hernán Peláez Hernán Peláez es un man que sabía poner en boca de otro lo que él pensaba ¿y de qué manera? ahora está con el cateaquito con el caleño que ahora es el Anand más caleño que todo me imagino que eso es un estilo cuando yo escucho el programa de él con de Francisco que los dos ahora son súper caleños es como que nosotros comencemos a hablar mierda no joda carajo como para venderle que somos costeños eso no es casual todo el mundo quiere vender alguna vaina la madre el único momento que tú no vendes cuando tienes rabia lo que pasa es que hay cosas que se preparan en la polémica que fue el programa de radio esa polémica era peleas pero en la posición de Peláez en el coordinador era lo que dice lo que dice el doctor Barreto no se comprometía pero generaba información interna para que se armara para que se armara el debate el doctor el doctor Carlos Antonio Vélez se vivió como doctor exigiendo por interno que cada vez que diera un cambio lo recibieran como muy amable doctor Vélez y así llegó porque él no terminó y no tiene el doctorado y así llegó a ser doctor pero tenle por seguro yo tengo entendido que él no terminó derecho no 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 quien más necesita un título de doctor es quien no lo tiene la madre o sea yo creo que el tema doctor es una vaina más del respeto pero no quiero entrar en ese tema le quiero aclarar a un oyente que dice interpretó creo que interpretó mal a portuano que la gente con su plata hace lo que quiere y eso no da derecho a que la traque portuano no está diciendo que da derecho a que los da que el portuano le está entrando la forma de ver de la persona del atracador o sea le aclaro a él guido loco pongámosle un poquito más de análisis a las vainas nadie aquí te ha dicho que tiene que ser atracado que tenga te estamos tratando de decir una de las maneras sustancialmente que piensa es más sin atracar yo un día me fui a comprar una cocada por el sol y salcedo mierda y no se van le estaban echando una vaina al carro yo caminé la cuadra y media la cocada me costó dos mil bar me gustó al rato cuando me entregaron el carro volví y del carro le dije ay loco dame dos cocadas porque me parecieron bacanas y le dije un billete de diez bar el más me devuelve cuatro le dije che loco si esta cocada me acaba de costar no no cuentan tres mil le dije el mil me lo estás cobrando porque venga un carro de alta gama o un buen carro así piensa ese muchacho así piensa el ladrón entonces no es que ni él tenga derecho a cobrarme más a mí porque se suponía que yo iba a un buen carro o que el ladrón tenga derecho a que haya que atracar al otro no le estamos haciendo una manera de ver de que por qué la inseguridad todo el mundo la interpreta de una manera diferente y el ladrón puede pensar que en Barranquilla como el alcalde dijo que nos iba muy bien puede pensar éche loco voy para allá así que también todos piensan en que son vivos y que todo lo están haciendo por viveza pero terminan cayendo en ese tipo de cosas doctor Barreto o sea que como viene en carro en un carrito bastante elegante yo tengo el derecho de cobrarle más porque es que claro le sobra la plata así como el atracador dice no es que hay que aprovechar tenemos que ponernos vivos y tenemos que ser vivos ahora viene Colombia va a jugar dos veces en el estadio hay que estar ahí y hay que aprovechar y así lo ve y así lo ve la gente y yo creo que todo eso y disculpe caer siempre en algo que ya se ha convertido en un cliché todo eso se soluciona con educación yo creo que el día que no que no pensemos así con educación con comida por supuesto el día el día que no haya que vivir de eso que trabajar de eso que ver en eso una oportunidad para robar y que en robar esté la base de tu supervivencia va a cambiar la cosa pero si no hay educación bueno les propongo que mañana jugamos en la adivina adivinador de la selección y que va a jugar y cada quien da su teoría porque es más yo no veo un programa de radio hoy de televisión porque son todos los mismos bailar oiga que pasó con los bulos del Bronx doctor Portuano usted que lo vi muy emocionado con los yanquis no yo no estaba emocionado yo quería que ganara los yanquis por Urshela así de franco soy como usted doctor Barreto y el pobre mal les perdieron fuera Urshela después de que se reempujó de cabeza contra el dogado por joder un auto pobre mal se jodió la rodilla y todo pero perdieron quedan dos colombianos no sé en qué equipo pero alcancé a leer un twitter de Joe Marenco que siempre lo sigo y él dice que eran dos colombianos los dos son barranquilleros en la postemporada así que sigamos haciendo fuerza lástima que no mencionó quiénes eran los jugadores ni el equipo para unir orante como yo quedó en el aire pero gracias el doctor Bacheco Palacio está en la obligación de saber y él tiene una cara de béisbolero de saber esos males de Santa Marta esos males son fútbol y marihuana ellos no y el béisbol y puro un platanito ese verde con queso con guillaje usted tiene una pinta comedor de calle y debe estar disimulando que está googleando rápidamente no, no estoy buscando los colombianos debe ser Crisón y Patiño y Patiño nos acaba de decir Carlos Navarro que está en Chile te da cuenta ¿de qué equipos? de los gigantes de San Francisco y Patiño es de los Tampa Bay Baby Ray Tampa Bay está en la final es el super favorito para muchos es el super favorito de ganar la serie mundial ese no fue el equipo donde jugó con retería el día que conectó no no ah no aquellos eran los delfines los comienes disculpen de un equipo de campaña Florida Marley Florida Marley de Miami le ganaron a los indios de Cleveland en el 97 año 98 o 97 97 cuando se le pasó la bola a Omar Vizquel yo dije ya que coronó se le pasó a Omar Vizquel se le pasa a cualquiera este porque trabaja honradamente y tengo bueno volvió otro bueno yo sí ya les creo que les aclaré nosotros no estamos diciendo que la gente que trabaja honradamente y que vaya al estadio tenga que ser atracada Dios mío lo que dijimos es la manera de pensar del ladrón cómo interpreta él a quien está en el estadio dice este tipo tiene plata este tipo mínimo tiene 500 en el bolsillo eso señor Emerson no le estamos diciendo que usted tiene que ser atracado ni que no es buena la aclaración porque se evita eso malentendido yo veo claro el que analiza el que analiza como ratero piensa que es posible por esto y por esto o sea ahora Wilson aquí hay otro comentario primero que todo la voy a quitar porque apoyo difícilmente no va a entender pero un oyente dice los más educados del país son los que más roban que estoy de acuerdo pero yo no sé qué tan educados son una cosa es que tengan educación una cosa es que tengan educación que sean educados yo creo que es otra cosa una vez que hayan ido a un colegio y es que siguen teniendo el mismo pensamiento doctor Barreto así como el ladrón va a ver en el eliminatoria de Colombia la oportunidad de robar el corrupto ve en cada licitación la oportunidad de embolsillarse 70 mil millones de pesos entonces también eso o sea yo creo que los dos piensan igual a diferentes escalas y el que paga va a ser ladrón que está buscando para comer la ambición nunca se sacía por eso solo es a millonarios evadiendo impuestos porque es que el millonario es el primero que va a encontrar la forma de evadir impuestos y seguir acaudalando y acaudalando y guardando y guardando y guardando y guardando dinero de manera insaciable insaciable el corrupto hace el mismo análisis que hizo a veces no quieren dinero a veces quieren poder muchas cosas son dos cosas diferentes así es el chino viste lo que está circulando hoy de la lista de las compañías de parapetos que tienen los char para evadir impuestos y las tienen en los paraísos fiscales pero no son solo los char son todos los millonarios el presidente el presidente de Chile un hombre millonario de familia millonaria está ahí metido en la caja en la pantalla y de hecho hay muchos artistas que queremos Shakira Luis Miguel Luis Miguel y las llamadas fundaciones su manera de aliviar de evadir impuestos claro todas esas fundaciones es para evadir impuestos es una cuestión vinierta al ser humano la dejamos por ahí don Andrés ¿le parece? no yo creo que sí doctor Barreto solamente lo que pedía para irnos con información hoy Reinaldo Rueda tuvo su primer entrenamiento con el grupo completo y ya paró un equipo ¿cuál paró? de lo que Ospina Estefan Medina Jerry Mina Davidson Sánchez y William Tecillo línea de tres en la mitad del campo con Eder Álvarez Valanta novedad Wilmar Barrios y Mateo Uribe y arriba Juan Guillermo Cuadrado Dubán Zapata de nueve otra novedad y Luis Díaz Bueno me parece que mañana la discutamos porque es como relativo esta vaina de verdad de Valanta o sea el fútbol es movimiento yo no creo en las fichitas puertas ahí pero mañana tenemos un tema con eso Valanta y lo de atrás Barreto Valanta y lo de atrás lo que no funcionó no puede seguir tiene que seguir lo que funcionó pero bueno Bueno yo sigo creyendo y ojalá me equivoque porque lo vi en Ecuador este man técnico Rueda en el fondo un man defensivo que hizo una vaina diferente contra Chile es posible pero su tendencia es muy conservadora bueno Luis Pacheco Palacio ya tenemos ahí parece que era un problema ya no nos corrigió el control de la plataforma ya aparece usted de la ciudad de Santa Marta la bella y bonita ciudad de Santa Marta un abrazo a mis amigos a Mario yo al contrario del doctor Portano pienso que ellos no se dedican al consumo del cannabis activa sí que hay un gran grupo debido a la cercanía del producto cosa que usted no tiene cara de consumir ¿no? no jamás jamás el doctor Barreto yo lo que lamento de Santa Marta es con tanta familia pudiente pero desafortunadamente ese grupo de dirigentes corruptos no hace nada por la ciudad tengo amigos a Mario que me dicen que son muchos los barrios de Santa Marta que los lunes les toca a Riagua porque se las quitan temprano ¿qué es cierto en eso mi querido? la historia reciente y antigua de la ciudad afirma lo que usted comenta sin duda alguna aquí los dirigentes a Mario no han sido capaces de una ciudad con tantas bondades naturales o alojo una geografía sí claro 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 doctor Portuano ya hay gente ofreciendo por su boleta un millón de pesos señor Javier Sala usted cree que el señor Javier Sala le va a consignar ese dinero usted mejor prefiere asegurarlo con alguien que le entrega aquí en directo su dinero o pago contra entrega doctor Portuano le recomiendo pago contra entrega subiendo el muerto y soltando el llanto no pelear no pelear no pelear no pelear la risa doctor Portuano doctor Barreto hasta mañana nos vemos no no tenemos mala noticia vamos a quedar hasta las 3 Wilson así que queda mañana no nos vemos este es tu último día gracias por tu servicio hablamos ya nos vemos chau